Campeón, Cali Campeón, se acabó, se acabó, campeón, Cali Campeón, 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 cali Campeón, ¿cuántos años me tienes cuenta? A beber, Caleños, a beber, a beber, Caleños, a beber. 10 años, título, primo hágale pues felicitaciones, primo han hecho un excelente partido han demostrado desde desde enero un trabajo excelente dedicación, profesionalismo y hoy se ven gracias a Dios premiados un momentito lo más